Así es, don Mauricio Villeda, diputado en el Congreso Nacional de la República. Temas importantes y que sigue en agenda, porque ahora, ¿qué continúa después de que se aprobó esta ley de dictamen en el Congreso Nacional? Don Mauricio, la elección de la Corte Suprema, todos los sectores tienen sus ojos puestos en ello y lo que se requiere es transparencia. A la ley la mataron. La mataron porque el corazón de la ley era el artículo 15. Y al haber destruido la propuesta que había preparado el abogado en Mundo Orellana, destruyeron el corazón de la ley. Me parece que fue un error, pero se impuso el poder político del gobierno actual. Ahora, ¿qué viene? Pues la Junta de Selección va a tener que recibir los candidatos de las siete organizaciones que van a hacer propuestas. Y esas siete organizaciones tienen una responsabilidad enorme. No solamente con la elección de los magistrados de la Corte Suprema, sino con la elección de un poder del Estado que va a administrar justicia para todos los hondureños. Eso es lo que en el fondo se está discutiendo. Y ya se ha visto la reacción total de la ciudadanía, con excepción del gobierno, que no se quiere una corte sectaria, que no se quiere una corte que va a ser manipulada políticamente, sino que se quiere una corte que actúe rápido, que imparta justicia rápido, y que por supuesto en esos magistrados haya conocimiento de las leyes, pero sobre todo alta moralidad. Alta moralidad porque los magistrados no solamente van a administrar justicia, sino que van a dar ejemplo con el tipo de vida que han llevado hasta ahora. ¿Hay esperanza de que no se vea más de lo mismo? Porque el hecho de que hayan cambiado el artículo 15, como lo detalla usted, es a lo que le tiene miedo la empresa privada e incluso la sociedad civil también. Yo creo que la hondureñidad en general quiere una Corte Suprema de Justicia que no esté trastocada por los sectores privados, incluso que no sean los magistrados, que no sean peones del sector privado, que no sean peones del sector político, que no sean una argolla más en el gobierno, sino que una corte con independencia. Eso es lo que quiere la ciudadanía y esa era la aspiración de los hondureños. Pero repito, el proyecto sufrió un ataque al corazón al destruir el artículo 15 como originalmente se había redactado. Muchísimas gracias al diputado y profesional del derecho con nosotros, don Mauricio Villeda. Es lamentable la situación, lo que se registró en el Congreso Nacional y ya escucharon ustedes su punto de vista en referencia a este tema. Gracias, don Mauricio. Y que esté muy bien y así las cosas, compañeros. La política en el país, pues como dice él, trastocándose de una u otra forma. Intereses políticos pudieron más, pero habrá que esperar entonces el desarrollo y la parte que sigue para que se recepcionen estos documentos y además de ello que actúe la Junta como tal para verificar al final el proceso cómo irá a quedar a finales o a cierre de año y principios de 2023. Junto a Carlos Soriano con ustedes nuevamente.